Que no quedó bien el tema de Cata y Furia, ¿no? Y hoy, desde la nada, Catalina subió esta imagen con Emanuel en sus redes sociales. Y nos sorprendimos. Nos sorprendimos porque... ¡What the fuck! ¿Qué pasó? Algo se nos perdió en el camino. A ver, muchos dicen que Cata, para provocar y para seguir quizás festejando esto de... Yo tenía razón, el público me va a dar la razón a mí. Porque yo por algo decía que Furia era esto, esto y esto. Y ahora se está cumpliendo porque se puso en contra a las únicas dos personas del medio que la bancaron. Aparece de la nada con esta imagen con Emanuel. Que yo, a ver, yo creo que pasó por un pasillito. Se sacó una foto y Emanuel dijo, sí, sacame una foto. Y ella lo subió, ¿viste? Pero, en todo caso, Emanuel tiene todo el derecho de sacarse foto con 500 personas. Porque esta foto, que ahora vamos a leer los comentarios. Tenemos comentarios puteándolo de arriba abajo a Emanuel. Diciendo que es un falluto, que era un mentiroso. Que siempre fue un falso. Que la utilizó a Furia para llegar a la final. Y quedar segundo. Y se ganó la casa que siempre quiso. Y hay otra gente que dice, está bien que el loco se saque foto con todo. No porque es compañero o amigo de Furia. Tiene que estar enemistado con todo el resto. Porque puede ser amigo de Furia. La puede querer. Y también puede ser amigo de otros. No porque está con Furia. Tiene que hacerle la cruz a los 27 restantes. Entonces, a ver, esto es hablar por hablar. Porque Ema no comentó nada. Es solamente la foto que subió Cata para provocar quizás quilombo. Como siempre es lo que pasa. Yo no creo que Ema se preste a ser amigo de, en este caso de Cata. Pero una foto no se le niega a nadie, ¿viste? Firmaron la paz, Emanuel y Catalina. ¿Qué dice el público? Tieso estoy. Espero que sea una señal de esperanza para que se vayan bajando. Leen la intensidad a todo. Sé que soy ingenuo. Pero como dijo el chino, elijo creer. No creo por lo que ella siente. Por él va más allá de Furia. La rata lo odia y Ema lo sabe. Free Furia. Y claro, chabón, la única boluda que no entendió que era un juego. Fue la pelada resentida y así terminó. Lo hace para que Juli se enoje. Si supiera que Juli no le va a dar pelota. Lo hace para molestar a Juliana. Pero ella ni cabida los mira desde arriba. Sin palabras. Emanuel siempre fue así en la casa. Barrilete cósmico. Era cuestión de tiempo. Emanuel siempre se pegó a Furia para zafar de las placas. A Furia no le conviene seguir al lado de Furia por el hate. Y se va a ir despegando de a poco de Furia. Es una simple foto que se sacaron y nada más. Ahí va. Claro, claro. Para mí es eso. Una foto y ya está. Y si hay alguna mala intención. Alguna mala intención. Viene del lado de Kata. Nunca de Ema. Yo no creo que venga del lado. Catalina debe tener malas intenciones. Lo dudo. De hecho, Catalina se picó. Volvió a decir que era falluto. Y que no lo invita. Y que no lo iban a invitar en un viaje que van a hacer próximamente. Siempre fue doble cara. No me sorprende. Dejen de bardearlo si no saben el contexto de la foto. Claro. O sea, no hay contexto. No hay ningún contexto. No es que hay un video previo. No, no, no. No hay ningún contexto de nada. Es una foto de ellos dos abrazados y punto, viste. Qué asco me haces a mí. No lo soporto. Falluto, falluto, falluto. Me parece bien porque ya salieron y ahora deben seguir adelante todos con todos. Nada, nada. Tremendo. De esta manera, los chicos han estado... Hay una fotito, no más tranquila. Vamos a ver cómo está Granny, hermano Chile. Estamos en vivo 1 y 34. Vamos, voy a redireccionar el vivo. Pero antes voy a buscar el link. Le voy a poner acá el link en la sección del chat en vivo. Para que puedan ir para allí. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en día de hoy en la casa. Y vamos a ver quiénes son las dos personas que están salvadas. Porque todavía se está decidiendo en complicidad con los dos líderes. Líder mujer, líder hombre, líder Carlín y líder Pedro. Vamos a ver a quién salvan de la placa. ¿Y quién ganó? Que no he visto nada porque estoy acá en vivo con ustedes. Estoy en vivo 1 y 34. Hoy hicimos todo el vivo en vivo. Así que vamos a ver qué está pasando en Chile. Y manden sus audios. Sean 11 36 87 04 11. La placa de la placa de la placa de la placa. La placa de la placa de la placa.